Buenas noches profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va mi amigo Dómalo? Jorge Asís con nosotros. Hoy, textual, me lo dijo un ministro, hablaba por teléfono con él, mientras venía para el canal. Lo llamo, torturándolo toda la semana, como a otras 5 o 6 personas. Y está el nombre, está el nombre. El nuevo ministro al ministro de justicia. Me dice, no, no sé, ya ni pregunto. Me dijeron que es récord que se anuncie que alguien se va y que pasen tantos días sin que esté el nuevo nombre. ¿A qué atribuís tanto demora? Yo creo que el tema Lozardo se manejó mucho peor que el tema Ginés. Ya el tema Ginés se había tratado muy malo, ¿cierto? El tema Lozardo, con el tema del agobio y demás, que todos lo toman como un avance de la doctora. En realidad, el ministro de la justicia que se designe, se tiene que designar con la aprobación de Alberto Fernández. Porque, algo que no se habla mucho en el pacto interno que tiene que ver con el acuerdo de gobernabilidad del Frente de Todos, hay lugares asignados y hay lugares que tienen que estar sujetos a acuerdos. Hay cuatro ministerios que son de Alberto Fernández, que son Moroni, Culfas, Catopodis y estaba el de esta dama Lozardo. Y secretarías importantes como la jefatura de Gabilete, como Vilma Ibarra y demás. Eso tiene que ser más o menos acordado. Por ejemplo, cuando se rumorea que va a ser un posible ministro que es atribuible a Sergio Massa, tengo entendido que Sergio Massa se inquieta porque eso altera la composición entera. También se lanzan nombres de una forma irresponsable para consumo del universo mediático mientras se tapa y se oculta los verdaderos apuntados. Mientras se hablaba mucho de Mena, nunca podía ser Mena, porque Mena en este caso responde directamente a la doctora en el juego interno. Para mí, se lo dije a Novarecio el miércoles, miren hacia la comisión que llaman Beraldi, y ahí hay dos damas que tienen muchas posibilidades de ser la próxima ministra de Justicia. Que son Marisa Herrera, de la que hablan todos ahora, y una doctora que se llama Claudia Esbar, que es de Tucumán. Tengo entendido. Tucumán provincia que tiene llegada a este gobierno. No solamente que tiene llegada, sino que la doctora es una mujer de la Suprema Corte, es muy prestigiosa. Ahora, el tiempo de las decisiones de estos muchachos están bastante cargadas de vacilaciones. ¿Y por qué es eso? Pero bueno, creo que es las dificultades que pueden tener para la toma de decisiones. Vacilaciones o internas, o internas por vacilaciones o vacilaciones por internas. No hay tantas internas en este caso porque este ministerio es para Fernández. Habrá que compensarlo, si no, de otro modo. Todo lo que decían los periodistas que caía un funcionario y ponían a alguien que tenía que ser del kirchnerismo, de la doctora, no es así. Eran acuerdos políticos de algunos. Por ejemplo, Ginés no representaba a ninguno de los sectores. Era un acuerdo que tenía que ver con el peronismo. Y Moyano. Tenía que ver... Y Moyano. Mirá, muchos amigos sindicalistas. Es un hombre muy reconocido en el peronismo. Creo que se jugó muy mal en entregar al ministro de Salud en medio de la peste por un comentario radial. Me parece que hubo un exceso y... ¿Se entregó o se promovió la salida? No, no. Una entrega. ¿Pero no se promovió también? Hacía, si vos querés, dos meses o tres meses que Alberto tenía ganas de sacárselo de encima. Pero... ¿Y no encontró pretexto? No, en medio de una pandemia, y que te saquen así el ministro de Salud, me parece que ningún presidente, en esos manuales invisibles que nos escriben, no creo que nadie aconseje en un momento de esos entregar a un ministro de esa característica. Siguiendo esto que vos decís, Marcelo Palacio, uno de los periodistas deportivos que más conoce del verdadero mundo del fútbol, cuando pasó lo de Ginés, nosotros lo vimos en la radio en vivo a la tarde, porque desde que antes que se oficializara teníamos que Ginés se iba, él me pregunta, me dice, en un vestuario como el de Boca, esto rompe el vestuario. Te pregunto, la idea de Ginés... No, no hay vestuario. No, no hay vestuario, olvidate. Están todos peleados. No, no hay vestuario, no tenés un riquelme peleado con un palermo. No, ni siquiera. Eso directamente no existe. No hay ni halcomas, ni halcone, ni paloma, ni nada. Acá hay aprovechamientos políticos que de pronto incluso no se utilizan. A ver, si la doctora Lozardo tuviera un mínimo de interés en acceder a la política, le hacen una promoción extraordinaria, porque hoy la doctora es en cierto modo el Ganges, ¿entendés? Oponerse a ella. Vos podés estar al lado de ella años, como pudo haber sido el caso de Pichetto, para pelearte en algún momento e inmediatamente tener una muestra de simpatía y de apoyo general, porque en realidad hay una gran hinchada que está en contra de la doctora, que este es el gran problema que tiene la doctora, en medio de situaciones de género, de violencia de género, hay una especie de globalidad en masacrar a esta mujer, que esta mujer con quien se enfrenta lo purifica. Si la señora Lozardo tiene ganas, interés de hacer una carrera política y tiene un poco de discurso, está en la mejor situación. ¿Y por qué partido? Se verá, ya tenés todos los medios a favor. Puedes decir que hable con su marido y su marido hable con... Sí, de algún lado. El marido, escambiemos. Bueno, el marido, escambiemos. Tú a punto de, en algún momento Macri lo pensó como interventor de la AFA, incluso. Bueno, por supuesto que sí, pero digamos, es una señora que tiene hoy esa purificación del Ganges, que me parece que incluso es una muestra casi de grandeza interior de ella de aceptar ir a un lugar como la UNESCO, que yo la conozco bien. ¿Vos fuiste? Yo fui embajador de la UNESCO. ¿Qué es el embajador de la UNESCO? Para mucha gente que no lo sabe. Y toda la gente cree que uno está todo el día hablando de cultura. Y si yo hice más o menos una embajada en la UNESCO, fue porque me la pasé haciendo elecciones durante cinco años. Y aplicaba a veces algunas técnicas políticas que tenían que ver con las elecciones que se podían hacer en la Argentina. En la UNESCO tenés infinidad de organismos, subsidiarios, comités, que se deciden por elecciones. Y vos tenés permanentemente que estar en ese negocio. De ahí. Y estar, claro. La primera elección que tuve que hacer fue la mía, para miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, que en la Cancillería, por cómo es el estilo de campaña electoral, hacían canjes con otras cancillerías y demás. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Cuando sigas a la Conferencia General hay 180 países. Vendría a ser. Tenés la tercera sección electoral, y vos me divinís así contento que tenés cuatro votos en algún lugar. Sí, en otro lado.